se ve así cabrón esos controles como que hay un montón de juegos y cosas así está siendo un fucking barbarito cabrón está feíto no te quedes eso es como ir a un motel y que te cobran las películas porno las mismas películas de Disney las mismas películas de Disney horrible mira el tipo con el jacket de cuero que feliz se ve están pagando esta escena se ven no son malas pero me da bochorno ajeno cuando los veo actuando ahí es que ellos están en papel pero la gente como saben que no es real se ve bien estúpido ellos lo hacen para todo no hacen para Cenicienta tienen a un guestante para insultar a la gente esto está nítido la diferencia es que hay son las partes del Galaxy Cruiser ¡Puñata! no pero eso es como ir a un crucero hay un millón de actividades pasando en un crucero y tú decías si va o si te quedas conmigo exactamente si te ves el marrón el marrón el color miel el unexpected story moment ¿ok? ese me llamó la atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!